Hace como tres días andaban parando carros. Entonces, ¿cuál seguridad? Está reciente el show y les llaman la atención y siguen. Yo creo que es lógico que no van a detener a nadie porque no son tan pendejos tampoco los sicarios ni nada de eso. ¿Para quién van a agarrar? Ya lo llevaron y si estaba alguien ahí, pues tírate a matar a mi amigo. O sea, huevo. Si no pudieron, si no pudo el mundo de gente, usted va a ver que uno se va a quedar a hacer frente o algo. O hacerle pedo. No, ahí te guacho, ahí te guacho. Hace día íbamos para Mochi. Y sí, deteniendo carros, nos detuvieron en el carrito este que traigo. Y bájense en buen rollo con decirle con Palaneta que nunca me había tocado un militar que quisiera para las cocas, compa. Date cuenta de la viejita en el rancho. Date cuenta. En esta, oiga, me tiraba unas indirectas el vato. Traía en la sobaquera, traía uno de mil enrollado así, nuevo, y uno de 500. El militar de volada vio el de mil. De volada. Benito, dijo, que te necesito. ¿Sabes cuenta que? No, oiga, aquí estamos a la orden para lo que se le ofrezca. Oiga, ¿cuándo un militar te va a decir eso, viejo? No. Apenas los municipales, estatales y algunos. ¿Verdad? Neta, nos bajaron. Oiga, play, ¿a qué se dedica? No, pues la neta, somos influencers. Vamos para Mochi a grabar unos podcasts. Ah, sí, ¿y de dónde? ¿De cómo se llama el canal? Los mafias. Agua, grego. No, pero yo sí le digo los mafias, la neta. Ah, sí, los mafias. Sí. No, pues una revisión. Abrieron la cajuela y tal, le dije, son los aparatos que llevamos para grabar y todo. A ver, y a ver tu pertenencia de volada. No, pues aquí vamos a andar, dice. Así me dijo. Aquí vamos a andar, dice, por cualquier cosita que le ofrezca. Oye, y ese billete todo está temado, me dice el vato, güey. Ah, sí. No, pues uno de mil, pa, le dije yo. Ah, ahora le está bonito, dice. Y no, pues, Simón. Toma un poco de verdad. Muchas gracias a este guacho. Pélate, dije yo. Era mil quinientos que llevaban, no vas para el viaje ese. Me lo quitan y... Iba la gasolina medida. Viejo que va, sáquete a la verga. Y dije yo, se pasan de verga. De regreso, compa, porque fuimos tempranito, nos pararon. De regreso igual nos paran. Sí, no, estuvo muy feo el cuadro, en la verdad. Que no, no deseo que nos...